Graves cuestionamientos envuelven al presidente de México. Los periodistas investigativos Anabel Hernández y Tim Golden dieron a conocer en medios internacionales, DW y también la agencia de noticias pro pública que el narcotráfico habría financiado la campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2006. Según los textos, Estados Unidos a través de la Administración de Control de Drogas, que es la DEA Carla, investigó el presunto financiamiento. También aclaran que la indagación no estableció si López Obrador aceptó o sabía de las supuestas donaciones de los traficantes. La periodista mexicana Anabel Hernández publicó en la Dochevele que una investigación realizada entre 2010 y 2011 por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York y la DEA señaló que el cártel de Sinaloa aportó entre 2 y 4 millones de dólares a la campaña de Andrés Manuel López Obrador en 2006. Según su texto y con base en documentos de Estados Unidos, el dinero fue entregado por Arturo Beltrán Leiva a miembros del equipo de campaña a cambio de protección y tener el derecho a participar en el nombramiento del Procurador General de la República si López Obrador ganaba la elección. Simultáneamente que Anabel Hernández, un reportaje publicado en la agencia de noticias independiente pro pública y firmado por el periodista Tim Golden, ganador de dos premios Pulitzer, uno de ellos por su cobertura de la corrupción de drogas en México, dice que testigos aseguraron a la DEA que narcos como Edgar Valdés, la Barbie, dieron alrededor de 2 millones de dólares a la primera campaña presidencial de López Obrador. El texto de ProPublica señala que la fuente inicial de la DEA para su investigación sobre el posible financiamiento del narco a la campaña de López Obrador fue Roberto López Nájera, una especie de abogado de Edgar Valdés, quien habría acudido voluntariamente a la Embajada de Estados Unidos en México en 2008 pidiendo hablar con unos agentes. Con base en más de una docena de entrevistas a funcionarios estadounidenses y mexicanos, así como un documento del gobierno de Estados Unidos, Golden explica cómo habría ocurrido tal financiamiento, pero aclara que la investigación de la DEA no estableció si López Obrador sancionó o sabía de las supuestas donaciones de los traficantes. Tanto Golden como Hernández mencionan a Edgar Valdés Villarreal, alias la Barbie, como el encargado de las negociaciones y a Roberto López Nájera como el responsable de los pagos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respondió hoy a la divulgación de esa investigación que referenciábamos. El mandatario calificó de falsos y de calumnias los trabajos periodísticos. También arremetió nuevamente contra la prensa por los señalamientos en su contra. Es una calumnia, están desde luego muy molestos y lamentablemente la prensa, como hemos visto, no sólo en México, en el mundo, está muy subordenada al poder. En el caso de Estados Unidos tiene mucha influencia el Departamento de Estado y las agencias en el manejo de los medios, y aquí también. Pero no hay ninguna prueba. Son unos viles calumniadores, aunque los premien como buenos periodistas.